El miércoles, como todos los miércoles de Tecnología y Luz Noticias. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. Bien, también por acá. Oye, ¿cómo está esto de que ahora detectan una falla en la plataforma Zoom que pone en riesgo nuestros datos personales? Platícanos. Bueno, en esta ocasión, un grupo de hackers descubrió una vulnerabilidad en Zoom que, exactamente como lo mencionas, le permite al hacker tener control del dispositivo y, obviamente, pues acceso a los datos. La buena noticia es que esto fue, de alguna manera, provocado porque la gente de Zoom, preocupados por la seguridad de sus usuarios, de alguna manera participaron en este concurso donde el premio es dinero y el objetivo del concurso es encontrar vulnerabilidades en algunos sistemas y, bueno, ellos encontraron una vulnerabilidad en Zoom y se ganaron el premio. Entonces, lo más probable es que en estos días Zoom haga una actualización para quitar esa falla. Entonces, es una noticia buena porque, en realidad, no pasó nada. Simplemente había una vulnerabilidad y estos cuates la encontraron buscando a través de un concurso. Se me hace a mí una muy buena idea y en la industria del software se usa mucho que pagas, de alguna manera, una recompensa a quien te encuentra alguna vulnerabilidad en alguna aplicación o software y en esta acción, pues funcionó y no pasó a mayores. Esa es la buena noticia. Para los que no somos especialistas en este tema, tú sí lo eres. Siempre estás investigando todas las novedades. ¿Cuál es exactamente esta falla de la plataforma Zoom que pone en riesgo nuestros datos personales? Hay un hueco que, obviamente, pues no lo explican para que nadie lo haga de momento porque todavía está ese hueco ahorita funcionando, en donde tú, como el hacker, puedes tener el control del dispositivo de la persona que está del otro lado de la conferencia. Entonces, al tener el control del dispositivo, pues tienes acceso a sus contactos y a toda su información, a toda la información que tenga disponible la aplicación y tu celular. ¿Y cómo es que contratan a hackers para que intenten vulnerar, en este caso, violar? Pues es que de todas maneras el hacker existe y de todas maneras el hacker va a encontrar la falla. Entonces, qué mejor que incentivarlo con algún premio para que rápido te diga a ti cuál es el problema y todos ganan. Lo hacen mucho, todo, todo el tiempo. En la industria del software hay grupos de hackers de sombrero blanco. Hackers hay negros y blancos, de sombrero blanco, de sombrero negro. Y el de sombrero blanco es un hacker buena onda, no es un hacker gacho. Entonces, ellos muchas veces encuentran vulnerabilidades, la reportan a las empresas y las empresas les pagan. Pues imagínate un cerrajero. El cerrajero tiene la habilidad de abrir cualquier chapa o cualquier candado, pero no por eso anda abriendo tiendas o abriendo cajas fuertes para robar. O sea, tiene esa habilidad y la utiliza para el bien. Lo más probable es que en cualquier momento de esta semana vaya a haber una actualización en Zoom y nadie se dé cuenta y simplemente lo actualicen y tan, tan. Ahora sí, es muy recomendable actualizar a la nueva versión de Zoom. Se los recomiendo a todos los que nos están escuchando y utilizan Zoom. La verdad es que sí, pues sí actualícenlo porque en la siguiente actualización viene este parche. Sí, decía un experto hace unos días que esto ya llegó para quedarse, ¿no? Así es. O sea, la pandemia nos trajo cosas muy malas y cosas muy buenas como todo en la vida. Entonces, en esta ocasión, muchos aprendimos a hacer las cosas a distancia y vimos que sí se podía. Un poco obligado, no, un mucho obligado por las circunstancias. Y de verdad, o sea, hay empresas grandotototas que ya redujeron a la mitad sus edificios porque su personal ya no se tiene que trasladar, ya no gastan tanto en gasolina. En fin, hubo algo de bueno en toda esta experiencia que nos tocó vivir en el 2020. Yo, para mí, yo puedo decir que afortunadamente, o sea, aquí estamos, ¿no? Es muy bien, pues me da mucho gusto, como siempre, que nos compartas esta información con nuestra audiencia. Juan, te mandamos un saludo. Y por favor, tu WhatsApp, porque aquí siempre nos están preguntando. ¿Cómo no, Víctor? Con mucho gusto. Es el 6677967719. Ahí estoy a sus órdenes. No contesto rápido, pero siempre contesto. Y ahorita en la oficina está el equipo de trabajo al 100, recibiendo equipos y atendiendo órdenes. Todo está perfecto. Y para todos nuestros radioescuchas y seguidores de Instagram, de YouTube y de Twitter, la asesoría y el diagnóstico, y todo es absolutamente gratis. Y a veces hasta la reparación. En muchas ocasiones. Es que hay veces que es una cosa muy, muy sencilla. Víctor, muchas gracias a ti al público que nos hace favor de escucharnos. Y como es mi costumbre, les quiero dejar una bomba sobre la mesa. Lo que sí es muy peligroso con los celulares, estoy por confirmar todo esto, es que ya aprobaron en el Senado una ley que obliga a dar tus datos biométricos para la activación de tu línea celular. Y si no lo haces, te pueden multar hasta con $89,692 pesos. Este será sin duda el tema el próximo miércoles. No se lo vayan a perder. Está muy, muy bueno.